La Hacienda Lo Espejo La Hacienda Lo Espejo La Hacienda Lo Espejo La Hacienda Lo Espejo José Luis Infante, que en 1942 mandó a construir la primera copa de agua, ubicada en Avenida Chile con pajaritos, puntapié inicial para que aproximadamente 8 años después, bajo su cargo como alcalde, la municipalidad se hiciera cargo de todo el sistema de aguas de la zona. Una zona que alcanza los 135,5 kilómetros cuadrados de superficie y que recuerda, en su seno, la victoria del ejército chileno contra el realista, con hechos tan importantes como el abrazo entre O'Higgins y José de San Martín, que sellaron la amistad entre el pueblo chileno y el argentino. Quien también destacó en su labor edilicia fue Luis Ferrado Urzúa, que en su labor de médico atendió a todos los vecinos que pudo y llegó a ocupar el sillón de la alcaldía entre 1967 y 1971, exactamente cuando se celebraban los 150 años de Chile. Otro gran salto histórico fue el que luego de varios años y alcaldes dio Germán Silva, quien creó estamentos dedicados a la mujer y al adulto mayor. Silva también ha pasado a formar parte de la historia más reciente de Maipú, pues logró ser alcalde en dos periodos consecutivos, de 1993 a 1996 y de 1996 a 2000. Fuertes fueron los impulsos en su gestión para la llegada del metro, para el ansiado hospital y para darle una cara más actual a Maipú. Sin duda, Alberto Undurraga fue quien consolidó muchos proyectos ya nombrados, como la ansiada llegada del metro, la creación de una nueva plaza de Maipú y la puesta en marcha de un mirador ubicado en el templo votivo. En dos gestiones consecutivas, demostró que las grandes obras es necesario hacerlas bien para una comuna que sigue creciendo diariamente. Hoy, es Cristian Vitori, el nuevo alcalde de Maipú, quien nacido y criado en las mismas calles que Infante, Ferrada Urzúa, Silva y otros tantos ciudadanos históricos, entiende que desde los barrios se debe realizar una gestión ejemplificadora para el resto de la región y, por qué no, del país. Del fuerte cultivo de trigo a la creación del llamado cordón cerrillos, de las calles de tierra al empedrado y luego al pavimento, del agua obtenida de la naturaleza de forma precaria a una red de primer nivel mundial, de una tierra de fundos a una tierra de grandes próceres, de ser un lugar de descanso a un pilar fundamental del crecimiento de la zona poniente de la región, este es Maipú, esta es nuestra comuna que día a día crece con el aporte de todos. Este es tu Maipú, mi Maipú, nuestro Maipú. Un trozo vivo de nuestra historia, de la historia de Chile. Un trozo vivo de nuestra historia, de la historia de Chile.